El diputado Andrés Bayone. Gracias, Presidente. Quiero en primer término solidarizarme con los hermanos bolivianos, la comunidad boliviana residente en la Argentina que están aquí en las puertas del Congreso esperando que hoy de esta sesión salga una declaración firme de repudio al golpe en el hermano país de Bolivia. Quiero también dejar en claro que quienes formamos parte de la vida democrática debemos priorizar, siempre debemos priorizar a la democracia como el mejor de los sistemas, con todos sus defectos, pero como el mejor de los sistemas. Quiero hoy expresar claramente el repudio y el rechazo al golpe de Estado civil, político y militar perpetrado en Bolivia. Por eso hemos presentado un proyecto de declaración que lleva el número 5054. Vemos con agrado, con mucho agrado, que la mayoría, casi todas las instituciones democráticas de la Argentina se han expresado en este sentido. Pero también vemos con mucho dolor y mucha preocupación que el presidente argentino y su partido, el PRO, han negado el golpe y más grave aún, el gobierno argentino ha negado el asilo a funcionarios bolivianos democráticamente electos en nuestra embajada en el país hermano. Para entender los hechos, los hechos destituyentes en Bolivia, que han sido un golpe de Estado, hay que abstraerse por un momento de las ideologías. Mire, si lo queremos analizar técnicamente, la interrupción de un mandato presidencial vigente no avalado por el Congreso o por el Parlamento y el rol de las Fuerzas Armadas son elementos objetivos de que en Bolivia sucedió un golpe de Estado. Este golpe contó además con aliados, con otros actores que ayer terminaron de consumar el plan, dirigentes opositores visibilizados a través de la senadora Yanín Añez, quien se autoproclamó en el día de ayer Presidenta en una asamblea que no tuvo quórum, pero más grave aún, ni siquiera fueron capaces de aceptar la renuncia presentada por el Presidente Evo Morales. Yo me pregunto, técnicamente, legalmente, hoy en Bolivia, ¿hay dos presidentes? Un dato que nosotros como legisladores democráticos no podemos dejar pasar por alto. Y este es un momento de la democracia en Latinoamérica, en la región, en la que no podemos ser tibios, Presidente. Un rol de responsabilidad en el golpe también tiene o le cabe a la ONU. Luis Almagro, que fue el basero de la Organización de las Naciones Unidas, expresó, el golpe fue el fraude electoral, pero omitió decir que la ilegalidad en la que sumió Añez es una clara posición que ellos acompañaron y es concordante con el Estado americano al que representan. Una interpretación democrática, Presidente, según la conveniencia. Quien sí supo interpretar el momento, la urgencia y fundamentalmente su rol en este momento de crisis fue el presidente electo argentino, Alberto Fernández. Esta es la actitud que esperamos todos de un líder democrático. Lo que no le perdonan a Evo Morales, Presidente, es que Bolivia en el 2006 tenía un 13% de analfabetismo, hoy tiene un 2,4%, que en el 2006 tenía un 9,2% de desempleo y hoy tiene un 4,1%, que la pobreza en Bolivia en el año 2006 era del 60,6% y hoy es del 2,4%, que la pobreza extrema en Bolivia era del 38% y hoy es del 15%, que el salario mínimo pasó de 60 dólares a 310 dólares. Lo que no le perdonan a Evo Morales es haber llevado adelante políticas sociales de igualdad de oportunidades. Quiero finalizar haciendo referencia a estas estrofas. No los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz y cual lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz. No los veis sobre el triste Caracas luto y llanto y muerte esparcir. No los veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir. Estrofas del himno nacional argentino que han sido censuradas en la segunda presidencia de Roca. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Gracias. Gracias.